El caballero 1 2 3 4 7 10 10 10 11 11 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 17 18 19 19 20 20 20 20 20 21 23 23 24 25 25 25 25 25 25 20 25 25 25 25 Espérate, espérate, güey. Espérate. No, estáis tirando... Ahí quedó, mira, un lujo. Mira, se quedó para la isla de estopa, mira. Espérate, pón el veleno. Sí, está bien. Ah, por supuesto, a foto, güey. A... Los Chuchitos, ¿cómo estamos? Los Chuchitos. Ajá. Uf. 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 ¡Salud! 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 ¡Gracias, gracias, eh! ¡Bueno! ¡No fallas, Aguantame! ¡Vaya! ¡Aguantame! ¡Aguantame como pueblo! ¡Aguantame! 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 ¡Majana va a hacer la noticia! ¡Mujercita! ¡No, si es hombre! ¿Mujeres? ¡Hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡No, es que ha puesto el culo si no lo ha callado bien! ¡Uy, te va a sonar! ¡Ahora viene el revés caminando! ¡Ahí! ¡Pero ahora falta de evidencia! ¡Jajajaja! ¡Ahí se va a ver, pues! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí se empieza ya! ¡Ande caminando la puta! ¡Para que ya cuando camine va a hacer la otra! ¡Cuando camine de siempre! ¡Ajá, de qué chucha es! ¡Jajaja! ¡Ya con dos cervezas están hablando ya! ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! ¡Jajaja! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora corre la gotalita ¿Y si sale con bigote que no es nada que voy a topo? ¡No! Cae la huella a los ojos entra la transpiración que es huella, los he visto vos y ya está listo de las cerdas, los he conocido las caldas, los he conocido. No, 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 no. Más información www.microsoft.com 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 No, no, tierra no, tierra no, como de acá. Por día parece que nos hallamos para abajo. No sé si quieren ir para abajo, ¿no? ¿Dónde? Para abajo, donde dijeron los cabros que se vienen a ir. Guaixa, Sebastián, Venegas. ¿Y quieren llevar a cinco más o cuatro más? Ahí tú. 50, 50 lucas diarias, pum. Está buena. Pero ya los cabros venían peleando, ya un grupo que bajaron, se le habían bajado a 40. Pero no andaban trabajando, porque este que va a Guaixa es una empresa nueva, que va a apretar servicio a una salmonera nueva. Pero igual, aunque fueran 40, trabaje o no trabaje. Dicen que te paguen igual, tú corra tu día. Sí, no te hace así, sí. Pero viento así que todos los días no le fallan de 270. Sí, yo. ¿Qué te parece? No de esas caen, no. Pues nada. Dicen, avión, po. ¿O no toma el hombre? No toma. ¡Evangélico! 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 ¡Asaltado! Aquí el evangélico toma cuando está nublado, porque diosito lo es. ¿Cuándo empezaron? No, pero si es mormón... No, pero los mormones sí, si es mormón no hay problema. ¿Cuándo viene la barcaza? Lo sé, bueno. Lo sé, la barcaza sí que venía. Está nublado. Sí, po. Cuando está nublado sí, porque no lo ve diosito. ¿Vienes ahora? Entonces, ¿el domingo la cosecha? Sí. ¿No me van a ver? Viernes y sábado, ¿qué te parece? ¿El domingo se descansa? Se descansa. No, pues el domingo nosotros cosechamos. ¿No? ¿No me la pega? Nosotros vamos a cosechar el domingo, ¿cierto? ¿Este domingo? Sí. Dos cosechas el domingo. Ahí está. Tienen que ir a pintar esa casa el sábado, entonces. Ahí estoy salvo. ¿Cualquier pedo? No. ¿Está lo sábado en la lluvia? No, pero ya no. No, pero ya no. ¿Sos diez pies te han...? ¿Guatones? ¿Ah? ¿Sos diez diez guatones? Guatones. Ah, sí, pues no me van a mandar para abajo. Los viejitos, los viejitos tenían seguros a esta. ¿Le dio catorce palos? ¿Al viejito? Al viejito, sí. ¿Pero trae un grupo de afuera este? ¿El consejero este...? No sé ni si. ¿Usted es tu hija? ¿Su hija? ¿Ah, con Vicente? Sí. ¿Con ella? ¿Su hija, la muna y el... Ah, pero... ¿Mota no ha trabajado estos días? No. Ah, con razón. Ah, con razón no me ha avisado, porque... No te preocupes nomás. No te preocupes, dijo, yo te voy a avisar. Igual me persigo que no me vayan a pagar el agua de la rienda. No, yo llegué ayer, no. Si no me pagan, no tienen que... ¿Está el fin y yo? Sí. ¿Qué te parece? Porque si no me paga, ahí yo me arreglo el tiro. Pago mi arrenda al tiro y... Y la agarro a trabajar individual. Porque me dijo, no, te preocupes. Me dijo, no, ese día cuando le pregunté. No. Dijo, dale nomás, donde quieras rejuñe. Pero el día que nos toque la cosecha, da el tiro nomás. Yo le dije, ya. Pero si viene con Barcaza va a estar fácil, pero si, si no tiene plataforma ¿Y van a pagar la descarga? Me dijo ese día ir a mantener un grupo de descarga. Sí. Pero si un tos cosecha uno igual, si es barcaza, lo puede descargar uno mismo y se queda de fuego. Chau chito. Chau chau. Bueno. Es un medio saco, eso hueá. Un poquito. Tipo, tú le damos, cuando a tu fuego le perpustió una estufa le cruza los palitos y encima le mandan. Otros le mandan de ajo y leña encima a la planta. Si, peligroso, peligroso, se quema, no, se quema todo, no, 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 no. Si, tenés que venir a pedir el permiso. No, right, vaya de acá en la boca. Hace depresión. Así, bueno, laanya gasga de lléva y lleva nos lo suyo. No, claro como falta. Esto el condón da, viene aquí ja sobri 200 pesos loу para azar. ¿Viernes, mañana? Mañana es viernes. Viernes, mañana es viernes y sábado me queda. ¿Cuántas luces? 30. ¿Sabes por qué me acuerdo? 30. Es jueves. ¿Jueves? No, hoy es jueves. ¿Tarichemón? ¿Nosotros salimos? ¿Qué día salimos? Sí, sí, puede ser. ¿Y por el avión blanco? Por el avión blanco. Por el avión blanco, güey. Claro. Andamos por... ¿El tiempo aviado, señor? Mañana es viernes. Mañana es viernes. Ya perdimos la brújula. Mañana es viernes. Mañana es viernes. Sí, mañana es viernes. ¿Viernes y sábado me queda? Sí. Tenemos que darle pelado. ¿Y de ahí la otra semana? No, pues el domingo me toca hacer cosechas, dos cosechas. Ah, sí. Yo el domingo no trabajo, güey. Sí. ¿Voy a hacer más plata que a mí, güey? Sí, pues... Oye, yo antes estaba haciendo más plata que el jefe, güey. El programa conmigo la semana, el domingo se cosecha. Dos cosechas son 40 lucas y mala descarga. Ay, bien. Y más aquí los otros a... 70 lucas a 10. Más plata que a mí. Más. 40 lucas por cosechas. 40. No, 40 por las dos cosechas. A 20 y 20. Es que tiene que guardar para el parto, güey. Sí, pero las cosechas... Ah, güey. ¿Tres rapos? Tiene que guardar para el parto, güey. ¿Para los dos partos? Sí. ¿Dos partos más encima? Dos horas, tres horas de pica. ¿Dos? ¿Son gemelos? ¿Son gemelos o qué? ¡Calla ya, güey! Son dos partos, güey. Cuéntelo. ¿Dos mujeres o son gemelos? No, po. Dos mujeres. ¿Diferentes mujeres? Dos mujeres son. No, pero la otra no está. No está con la guata ya. No, si la otra ya tuvo, ya. No, eh. Sí, po. Pues mujer igual. ¿Colorada? ¡Colorada! ¡Bien verde! ¡Color rojo! ¡El pecho rojo! No fue nada, po. Y la Heidi lo pelea. Pues es de su hermano arriba, po. Su hermano con la negra. No se contó con una negra. ¿El hermano de la? De la Heidi. Con el punito ese, po. ¡Ah, trompa! ¡El trompe es loco! ¡Esta trompa tiene con dicha duda! ¿Trompechero? Y ese fue el que... El ojito medio verdoso y blanco. ¿Sale el chico? Sí. Dijo que bien que lo hice. La cruza fue, dijo. ¡Ah, la cruza fue! ¡El más feo que los calambres, güey! Pues el suelo de la trompa está como eso. ¡Trimon! Y chiquichichi. Y feo a la guaya viejo. Ahí tenemos que se makes el calambriento, viejo. Se ve su resto igual. Me dijo él. ¡Ah! Se ve carne blanca. Ahí para engordar la vista. Pero la carne. El sol tiene fuerza. Es cierto. ¿Cuál ha sido el otro día que me he ofertado para topar, pero no tengo feza? ¿Cuál ha sido? Mangazos, pero no tengo el número. ¿Cuál ha sido el otro día? ¿Uy o mañana güey? Mangazos más o menos. ¿No es muy bueno para topar? No, mangasos. ¿La ha sido yo creo güey? ¿Eh? La ha sido yo creo, no lo he visto, pero... Yo lo he visto topar, bueno para topar Emilio Mancilla. Emilio sí. Pero está en la cosecha. Pero están cosechando ahora. Bueno para topar, yo lo he visto que... Y Caspino. Caspino igual, pero ese. Caspino, le invitaron a una de este que con el labio ha dado vuelta. Pero el cuervo está bueno. No, pero ahora no toma dicen Caspino, no toma dicen. Está evangélico dicen. Ya, no toma. Ah, Caspino es que es bueno para topar tú. No, no, este... Millo, Millo. Millo, Millo. No, tengo que buscar a los viejos que me echaron que me estopa. Cierto. Sí. Vete, me lo voy a llevar con su pata yo acá, me lo voy a hacer con la güey. Oye este, dile... ¿No lo voy a llevar a su casa con la güey? Sí. Este es bueno para esa güey, güey. Porque además tiene que... Es bueno para... Arriba una bolsa así, pero ese cabrón no lo molido, claro que arreglando no sirve. Pero es que yo necesito que lo hagan como... Ah, sí, ojalá que... Como la guita. Como los villos así, como los villos así. Y que viene solo aquí. Para aguantar. Bueno. Chao Gonzales. Chao. Chao muchachos. Mañana lo vemos la mañana. Cierto. Ya se retira. Chao, macho. Bueno, cuídese. Igual usted... La cuesta a la espalda para que la chica se la... No, no, pero ¿para qué le dijiste? ¿Por qué no le dije que vaya todo acerritivo y llegue a la calle? El sombrero para la acerritivo. El problema es que hay que llevar el acerritivo al estómago porque estuvo boca abajo. ¿Vale que la estuvió a la espalda? A él le dice así que estuviste bajino, ¿no? Yo por eso me saco la porrida de ruizzo. Bien, palo, palo. Y te la pones al revés para que no digan que la tuvieron boca abajo. No, y la chica se la... Ponle más la boca. Toro. Chica. 30 y otro nos tiraron 40. Oye, pero que bueno ahí te va el 30 y 40. Te va el... No, te va bien. Para estupar así la pared parecita. Ahorita, cuando lo vea yo me quisiera que le venga el guastón para acá. 30 y 40. ¿Qué va a hacer? Hola. Son 70, Lucas. Harto de alegría. Ya no se llama... No, porque con esto hoy va a carretear. No, coche, Adolfo. Eh, pichuay. ¿Pien de semana va a ser el carretear? A ver, que le gusta el huevo, ¿ah? Para ir a carretear es... Pues mi primo que te pide aquí. ¿Por qué se fue? Mañana esta no se quedó en puerto. Mañana se va a hacer el... Va a ir al hospital. Papa Nicolau. Y va a ir a carretear en la noche. Con la platita de... Con la platita en el bolsillo. Con 70 lucuitas. Con la platita de estos rotitos. Malo. Y estos rotitos toquen más solos. Por poco lo ahogaste con lo que le dijiste. Se ahogó, se ahogó. Y la otra va a estar en la discoteca. ¿Cómo está? ¿Está bien injusta, buen? No, así la vida, pu. No, pero total... ¡Oh, está mi lata! Me dio la rabia también. Jejeje. Jejeje. Es que injusta esta vida, ¿eh? No. Alcánzame otra lata porque me estoy enojando, buen. Jejeje. No, yo creo que no es así. ¿Qué es el tibia? No, sí, no es que... No está en el aire. El tibia lo tenía en la mesa de arrancadura de lata ahí. Ah, está en el aire. Dale por ti, que es la tibia. Ya está vacío, dale otra. ¿De dónde está? ¿De Colombia? No, de El Salvador. ¿El Salvador? ¿Pero es en qué país eso? ¿Va a ir? El Salvador, no, no. ¿Y El Salvador es? Estoy lleno. El Salvador es un país en Centroamérica El Salvador, sí Yo estoy casado con una chilena Bueno, yo vivo en los Estados Unidos Hace como 30 años Por ahí le estamos dando todavía la mía Estamos trabajando acá con Guido Trabajando, el puestero Sí, pues estamos dándole porque este hombre está apurado Dándole pelado Ya, pues arde, suéltame Este